El presidente Iván Duque extendió hasta el 31 de mayo la medida de aislamiento preventivo obligatórico. Según el mandatario, a partir del 1 de junio comenzará una segunda etapa que implica regionalización de la medida de acuerdo con el avance de la enfermedad en cada departamento y municipio. El presidente de la República anunció que el aislamiento preventivo continuará al igual que la medida de emergencia sanitaria. El 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo, este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. La emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. El mandatario explicó que comenzando el mes de junio se iniciará la segunda fase, es decir, el aislamiento inteligente. Una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina por parte de todos nosotros, que tiene además una condición y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores. Con referencia a las instituciones de educación primaria, secundaria y universitaria, aseguró que por lo pronto no regresarán a las aulas. En los meses de junio y julio seguiremos con estudio o trabajo en casa. Ahora le daré la palabra a la ministra María Victoria Angulo para que también se refiera a esa medida. Pero en esos meses, junio y julio, nos mantenemos en casa. El presidente reiteró que continúan suspendidos los vuelos nacionales e internacionales hasta el mes de julio. Revisamos reacciones. ¿Qué opinan los gremios de este anuncio? La periodista Tatiana Balbín está con el presidente de Fenalco, Antioquia. Tatiana, buenas noches y adelante. La escuchamos. Buenas noches. La noticia de ampliación de una semana más de cuarentena implica 45 mil millones de pesos diarios para el sector comercio. Conocemos la primera redacción del sector de los comerciantes. Saludamos a esta hora al director ejecutivo de Fenalco, Antioquia, para que nos cuente qué piensa de esta ampliación una semana más de cuarentena para los comerciantes en Antioquia. Indudablemente es un contraste fuerte. Los comerciantes estábamos esperanzados en que realmente el presidente de la República hoy diera una noticia alentadora. Tú ya lo dijiste, son 45 mil millones de pesos diarios que pierde el comercio. Y pues obviamente esa extensión de una semana adicional, pues por lo menos es una semana, pero es el contraste porque podemos seguir en la pérdida de empleos, el tema de los restaurantes, el tema del comercio minorista. Esas pequeñas y medianas empresas pues definitivamente no van a aguantar. Vamos a necesitar ese auxilio adicional del gobierno nacional y por supuesto que el gobierno departamental, el gobierno municipal, tome medidas muy rápido para que el primero de junio sí podamos empezar a trabajar el sector comercio. Y es que a propósito, la noticia que también se dio es que a partir del primero de junio y hacia el 30 de junio se dará una reapertura del sector comercio. Ya en Antioquia tenemos todos los protocolos de bioseguridad del sector. Preguntémosle entonces al director de FENALCO cómo será esa reapertura. Ya están listos los protocolos. ¿En qué se basarán para dar reapertura o no a los locales comerciales? Pues decir que desde la Federación Nacional de Comerciantes hemos presentado los protocolos para el sector comercio, para los centros comerciales, para los pequeños y medianos. Ya el señor alcalde de la ciudad de Medellín, la Secretaría de Desarrollo lo tiene en su despacho. Estamos por supuesto dispuestos a discutir con ellos qué ajustes tenemos que hacer, pero pues por nuestra parte estamos listos y dispuestos a trabajar para abrir el comercio el primero de junio. Le agradecemos entonces al director por acompañarnos en Teleantioquia Noticias. Nosotros seguiremos recopilando más reacciones acerca de esta ampliación del aislamiento preventivo obligatorio una semana más en el país. Continúen ustedes con más información.